Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o de América. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Mucha música de sigilo, de suspense. Un cartucho de escopeta me ponía, ¿no? Es verdad que tenemos la escopeta. ¿Cómo era el tema de las armas? A la Q, vale. Hace llamas, escopeta... Vale, de momento me he ido con la pistolita, ¿eh? Recuerda que tienes bengalas, pues te digo la verdad, no he usado ni una tú. Nunca, de hecho, si puedo usar alguna. De hecho, que nunca las he visto necesarias, ¿eh? La verdad. ¿Me ha visto? Pero, pero, ¿cómo se ha lanzado la bengala? Ah, para la R, para activar, vale. Ah, que la he tirado ahí, que muy gilipollas. ¿Me ha visto, de verdad? Si me ha visto. Pues no, me va a pegar. Me va a pegar. Vale, no me acordaba de cómo mierdas era la bengala, tío. Me pega, no me pegue, no me pegue, tío, no me pegue, tío. Vale. Vale, vamos a seguir corriendo. Toma, justo. Vamos de aquí. He tirado a bengala. Y no sé para qué. Tenemos otro para allí. El revólver, aunque no va a servir de mucho. Vale, esto es el lobby. Vale, esto es el lobby. Pase caro. Antes había aquí gente, ahora están todos los sintéticos, tú. Que, de hecho, los sintéticos habrán matado a todos los que había. Vale, vamos a hacer aquí la trickelloa este. De hecho, no tendría ni por qué haber venido por aquí, pero bueno. No, la pistola estaba toda rota, tú. ¿Listo? No sé la más. Vale, por aquí. Poner el SP de kill. No entrar, no entrar. Pues, ahí va. Vámonos. ¿Se escucha mierda el juego o no? Se escucha bien, gente. La torre residencial Sorgos. Con finitud de nuestras instalaciones y comunidades producidas. Por lo que produce accidentes. Mira que me hay cabrón como viene por aquí, eh. Vale, esto se acaba de abrir. Vuelvo a la oficina del mariscal. Vámonos. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazando. ¿Por qué? A todo el mundo. ¿Qué quieres de ti? Espera. Te van a cazar, chaval. Que lo sepas. Te van a cazar. Vamos a morirte. Están en modo caza, tú. Sí, se ayudan. Pero si te puedes echar la mano al pescuezo, te la echas, ¿sabes? ¿Dónde, madre de Dios es esto? Vale, aquí se pone que hay algo. Ah, es esta de aquí. Vale. Menos mal que es esta de aquí. Mira el puto mapa, eh. Vale. Por ahí hay... Ah, por aquí se puede ir. ¿Se pone que es esto? A ver, ¿por aquí se pone que puede irse? Otro extraño, ma, venga. ¿Por aquí se podría ir? ¿Me va a pegar? Vale, no me ha dado de mil a Cristo. Vale, aquí a la izquierda hay algo. Bueno, en este momento me siguen. Entregué hace un pedazo de ejército que te cagas tú. Vale, esto no se abre. No voy a interferir, por favor. Déjame pa, pa, pa. Vale, vamos, vamos, vamos. Mientras que decenas sí son pesados, sí. Pero por lo menos no corren, ¿sabes? Vaya, está... ¿No more? ¡La poña! ¡Recarga! Se lo han cargado, tú. Se lo han cargado, wait. Wait. Busca una ruta alternativa. Vaya, por Dios. Vale. Pues, ruta alternativa que, por supuesto, no es por aquí. Por esto, ahí hay algo, ¿no? Menos más. Me debas la pistola. Vale, la de copeta, no la puta mierda. Vale, el panito, eso ya he visto. El tema de las piezas, me pasaré el juego y no sé si queréis entender qué mierda es eso, tío. Hay tres. Vale. Pues, ya sabéis, gente, a mí, que no me tocan la verga, ¿eh? Yo... No me da igual que sean humanos, o sea, mierda. Vale, justo por aquí. Tenemos que ir por aquí, ¿no? Entiendo. A ver... Sí, esta tiene que comunicar. Busca una ruta alternativa, es esta. Tenemos que ir justo por esta de aquí abajo, ¿no? Pues izquierda. Oh, oh. Espérate, porque había visto algo diferente antes. Vale, por aquí no se va a poder ir. Vamos a ir... ¿Por dónde he venido antes, tío? Me he perdido. Por aquí no. Por aquí sí. Por allí. Vale, al principio por aquí podría haber algo. ¿Se viene susto? Tranquilo, ¿no? Ahí se puede subir, perfecto. Es el único sitio que he visto que se puede hacer algo, ¿sabes? Por eso creo. Esto se abre. Aquí, aquí. ¡Adelante! Estoy en directo, ¿vale? ¡Hostia! ¡Pero bueno, chaval! Se ha acabado, ¿no? Creo que la madera está muy buena, ¿verdad? Me ha quedado ni una. ¡Eh, eh, chaval! ¿Cómo se apunta esto, tío? Tío, no ves la vida que me quitan, tú. ¿Cómo se curaba, tío? Esto es para esto, pero ¿cómo me curo, tío? No me acuerdo ya. ¿Al 3? No. ¡Hostia! Mira a este. Lo matan. ¿Cómo curaba, gente? No me acuerdo. ¡Mírala! ¡No! Venga, hombre. No me acuerdo cómo curaba, tío. Me ha agarrado el pixel, tío. Un poco cerdo por su parte, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? ¿Desde dónde empezar, eh? No me jodas que voy a empezar desde a tomar por culo. En serio, tío. Empezar a tomar por culo de otra vez. Bueno. Lo que voy a hacer ahora es no gastar las balas de la escopeta. No me acuerdo cómo curaba. No me acuerdo cómo se curaba, tío. Vete que... Claro, como estoy jugando ahora mismo a varios juegos diferentes... Cada uno tiene una dinámica diferente para curarse. Cada uno se cura a un puto botón diferente, a una cosa diferente, tío. Pásale, pásale. Vamos a ir a tope para adelante, ¿eh? Hola, buenas tardes. Vale, no pasa nada, ¿vale? Vamos a ir hasta donde hemos ido antes. Bueno, vamos hasta ahí y volvemos. Y en principio es por donde acabamos de ir, la verdad. ¿Aquí? Sí, ¿no? Sí. Vale, de momento solo nos sigue una. Por el amor de Dios, Apolo ha dejado libres a los androides, atacan lo primero que ven. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo. Es que, en verdad es que llegamos a primera, tío. Es como si estuvieran cazando. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. Sí, sí, a dónde sí, bueno. Ábrete. Por aquí. Quédate rápido a esto. Vamos aquí. Vale. Joder, mira qué cabrón, ¿eh? Cómo se va para la derecha para no dejarme pasar. Eso, te digo, la idea está muy bien hecha, ¿eh? Bueno, al wait se lo cargan, ¿vale? ¿Qué me meto para aquí? Vale. Vale, vámonos para atrás. Tenemos que ir por donde hemos ido antes que nos han matado a los tontos eso, ¿vale? Vale, podemos hacer que se peguen, ¿eh? Pero bueno. Era por allí. Vale. Estaba, estaba, estaba. Se va a hacer daño. Me cagas en tus tirpes. ¡Oh! Bueno, eh... Hemos... Que sí, que sí. Suelo desayudarme. Hostia, pero ahí está este, tío. Vamos, gilipollas. Mira, me pega el otro. Y fíjate donde me viene a picar este ahora, ¿eh? Es que es de locos, tú. O sea, donde me ha piqueado este ahora, tú. De hecho, esto es... Tía, el otro antes no estaba aquí, ¿eh? ¿O sí? No sé si estaba este, tío, aquí antes, tío. Ah, pero no se puede por aquí. Vale, pues me tendré que agregar estos, al menos. Tengo menos balas que antes. Antes tenía cuatro balas. Tengo menos... Antes tenía cuatro balas de por sí. De serie. Me tengo que agregar esto porque me queda sin salida, ¿vale? O sea, no quería perder más vida. Ah, era aquí. Qué cabrón. Sí, me ha venido a picar ahí el meletio mierda este. Qué cabronazo, tío. ¿Sacás a ti? Me ha asustado que te cagas, ¿eh? ¿Cartucho de qué? ¿Escopeta? Vale, un cartuchillo de tope. Serán malos, ¿no? Me voy a pegar dentro de la boca de ellos. Estos son los cabrones que me han pegado al susto de la caja, tío. ¿Tú te crees? Quitao, quitao. ¿En serio no hay nada aquí? No hay nada aquí. ¿Se ha venido aquí para nada? ¡Es tú! Ah, vale, vale. No hay nada aquí, ¿no? No. Vale, en esta de guarda. Perfecto. Vamos a primero a rebuscar ahí aquí. No voy a tú. Dos dormitorios. Terminal de acceso. ¡He un guardado, eh! Este guardado. Nada. Se va a decreto. Mierda. Eso, corro, ponía ahí. Vamos a ver ese ultimo socorro. Le he dado sin querer al botón que no era. Me cago la mano, este golpeo. Dios. Dañada. No puedo hacer nada, ¿no? No. Vale, es por aquí. ¡Guardamos! Me encanta el tema del guardado, eh. Está chulo, tío. No sé, está muy bien hecho. Siempre ahí súper iluminadito, súper... No sé qué, bro. No veas la cara que se... La mapita. Vale, menos que tendremos que... Iremos para arriba. Tuve que sacarte de allí. No podemos volver por allí. La gente no puede saber que estamos relacionados con Marlow y la Anisidora. Volveré cuando se te haya pasado. Bueno, tonto. No debería estar aquí. Ya, bueno. Son cosas que pasan. Vale, eso es mucho. Vale. Subcorredor de suministros. Vale, para acá mientras. Nada. Tampoco, amigo. Yo tampoco. ¿Cómo voy a subir aquí arriba? No. ¿Se fijan que el tonto este va a venir? Vale, no viene. Vale, esa puerta está cerrada. Venga ya, hombre. Ay, Dios santo bendito. Te pegaba con toda la mano abierta en toda la boca, tío. La verdad, en toda la mano abierta, en toda la boca. Te pegaba. Que sí, que sí. En serio, pero sí. Hola. Mierda, la liada, tío. No se puede subir, tío. Vale, menos mal que me he cargado. Mira, si no. Me hubiera gastado una bala para nada. No puedo subir por aquí, en serio. Tío, eso funciona con darle al espacio para subir. Y el espacio aquí no es para saltar. Es que hemos venido, ¿verdad? Sí. Pero qué raro, ¿verdad? Qué raro que no se abra nada por aquí. Es extrañísimo, tío. Vamos a ir por arriba. A ver si vemos por aquí algo. Ah, coño, mira aquí. Amigo. ¿Dónde te he visto? Un cadáver ahí. Vale, una puerta para abrir. ¿Algún zombi de esos? ¿Algún sintético? No, vale. Tira la palanca. Tírame el dedo. Planito. ¿Dónde es esto? Vale, sí, vamos bien, gente. Vamos muy bien. Vale, ahí nos podríamos meter. Por si esto no se abre. Vale, de hecho no se abre, vale. Pues justo vamos a tener que ir por esta vaina de aquí abajo. ¿Algún? Por aquí. Por las tuberías. Por el sistema de ventilación. Ya tengo yo. O sea, pregunto yo aquí, plan, yo desde mi desconocimiento. ¿Por qué esto es tan grande? ¿Sabes? ¿Por qué es justo el tamaño de una persona, tío? Pues así como dudas, ¿vale? ¿Por qué tiene el tamaño de una persona agachada, tío? Esto es ventilación. No, los zombis te agarran bien, la verdad. Tienen cariño, ¿eh? Los zombis, tú. Los sintéticos. ¿Es aquí? Ah, coño, es aquí. ¿Hilpo ya? Vale. Te agarran bien duletes, ¿eh? Vale. Ese me imagino que sí que se abra. No, este no se va a abrir, ¿no? Esta puerta. Abrás, en vez de abrir. Vale, este no se abre. ¿Para qué tal, entonces? Aquí tenemos esto. Vamos a ver esto. A ver qué hay. Así podemos crear bastantes cositas. Así nos quitamos ya menos encima. Si no, tengo ni idea de cómo curarme, ¿eh? Ah, tengo tres de porra eléctrica. Qué bueno. Mira, Pen. Wow. Esto es de locos, ¿eh? Esto es para cargarme un montonazo de zombis, ¿eh? Por eso creo. Bomba de humo. Tengo un montón de todo, tú. Vale, me estoy pasando un montón de cosas. No, me falta uno. Me faltan un montón. Bomba casera. Me faltan un montón. Y este. Y cómo mierda la uso, tío. Así, vale. Vale, simplemente la equipo, por así decirlo. Es que el equipado es un poco raro, ¿eh? Vale, pues listo. Eso sí, listo, ¿no? Hay que coger esto que acabo de... Para eso cae tantísimas cosas. Vale, ahora sí. De las cosas. Dicen, ¿no es que la granada Pen es un pulso electromagnético? Sí, de hecho es eso. Es un pulso electromagnético para desevitar cosas electrónicas, como por ejemplo los sintéticos. Riesgo de seguridad. Vale, aquí no ponen nada de contraseñas. Residente de Bastopol. Audi, la gente tiene miedo. ¡Tiene miedo, primo! Vale. ¿A quién hemos estado antes? ¿A quién hemos estado antes? ¿A quién hemos estado antes, no? Amigo, pero no hemos ido por aquí, ¿verdad? No, no hemos ido por aquí. ¿Qué dices? ¡Chucho! Mira qué cabrón, mira la vida que me está quitando, ¿eh? Gilipollas. Uy, ese golpe seco. Se escucha algo agachándose, tío. Vale, era por aquí, gente. Tú te crees el mierda seco, tío. Pasa que se ha buggeado, tío. Vale. Se buggeo, güey. Vale, nada de aquí cerca. Vámonos. Vale, ordenador. Un esto de guardado. ¿Dónde lo he escuchado? Allí, vale. Ah, estamos aquí ya. Oh, qué cabrón. Están todos muertos, what the fuck. Están todos muertos, tú. ¿Qué cojones? Guarda, primo. Vale, hemos guardado. Vale. ¿Qué ha pasado, tío? Amigo. Ya me lo cuente. ¿Por qué? ¿Por qué, coño? No lo sé. Creo que Samuel sí lo sabe. ¿Samuels? ¿Por qué? Witts lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor? Que no estábamos antes, gente. Vale, masacre. Han hecho los sintéticos. No están aquí. Vale. Ricardo, si voy a por Samuels, te encargas tú de este lugar. Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que... Ricardo, quédate aquí. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Tarón! Ricardo. Sí, claro. Por supuesto. Quédate aquí. Venga, ábreme, anda. Venga, ábreme, anda. Mucho gracias, Ricardo. Voy a ver si me deja guardar ahora, aunque no creo, también te digo. No, vale. No, porque acabo de guardar. Vale. Vale, que tampoco sabía que iba a pasar aquí. Vale, torre escímez. Torre escímez. Vale, es justo recto, ¿no? ¿Por aquí? Vale, esto entiendo que no se va a abrir, ¿no? No. Vale, por Dios. ¿Por qué justo tienen que estar otras puestas cerradas, tío? Pues solo hay una... ¿Se ha bugeado algo el sonido? Creo que se ha bugeado algo el sonido, ¿eh? No hay nadie, ¿no? Sí, sí, ahora voy. Un segundillo. Es que se me ha olvidado el de esto en casa. Espérate. Estamos aquí al lado, pero claro, no podíamos pasar, ¿sabes? Vale, la galería superior. Tenemos que llegar hasta aquí. Vale, tenemos que ir por arriba. Sí, sí, ahora me dejo que me explique los protocolos, la verdad. Creo que sí es que se ha bugeado, ¿eh? Sí, se ha bugeado. Vale, voy a hacer una cosa. Vale, pero tendría que salir. Voy a ver si hay alguna cinemática y tal y se desbloquea. Porque se ha bugeado el tema sonido. O si puedo guardar y tal. ¿Sabes? Porque se ha bugeado el tema sonido. Solo se escucha por la izquierda, tío. ¿Hola? Ah, ya está aquí, coño. Se me pasa lo mismo, tú. Ah, pero aquí no hay nada. Sí, no, aquí no hay nada, tío, cilipollas. O sí, no, no hay nada aquí. Ah, sí. Vale, está este guardado, a ver. Guardo, salgo y entro, ¿vale? Porque, te digo, es muy raro. Digo, se escucha todo el rato lo mismo. Vale, salgo, salgo el menú principal. Bueno, cargar la partida, en verdad, ¿no? El punto último de guardado. A ver. No sé qué ha puesto, ¿verdad que sí? Esperemos que no se borre todos los datos. Por favor. Vale, ahora sí ya está. El sonido ya está restablecido. Vale, ahora sí. Vale, toma tránsito hasta la torre escímez. Vale, tenemos que ir... Tengo que tomar por culo, también te digo. He sido tomando el recorrido este. O sea, que por aquí estamos en el momento antes. Seguramente llegamos al mismo sitio, eh. Te digo. Claro, porque por ahí estaba cerrado. Vale, que vamos a ir por aquí. Vamos al mismo sitio, yo creo. Bueno, pues dame una vueltita aquí. Nuestros amiguitos. Sigo cogiendo antes cosas que antes se me ha dejado por ahí. Ah, porque la corriente no está restablecida, ¿no? Bueno, en verdad sí, pero bueno. Esto está un poco XD, ¿no? Vale, por aquí sí. Joder, madre mía. Tengo una sensibilidad muy bajita. Y no vea cómo se nota cuando di los giros, tío. Tengo como un montazo ratón, ¿sabes? No, no, tío. Mira, si me hubiera hecho un error el guardado ese. Y me mete desde el principio del todo, lo dejo. Pero sin duda, eh. Vale, tío, no juego más. ¿Por qué me dice a mí que no va a pasar eso nuevo, o sea? Vale, aquí había algo más. Aquí, vale, aquí. Vale, ya está. Vale, nos hemos metido por allí. Exacto, nos hemos metido por aquí. Estamos en el mismo sitio, somos gilipollas. Hemos dado la vuelta entera. Lo tal cual, hemos dado la vuelta entera, tú. Hemos dado la vuelta entera. Pero bueno, hemos dado la vuelta entera para ir a un guardado. Pero bueno, hay que irte. Me hubiera tardado. Claro, es que es verdad, no tenía guardado. Tenía que haber hecho la cinemática esa primero. Bueno, no sé nada. Hola. ¿Qué dices? Hola. No me va a dejar, en serio. Se ha bugado esa vaina, tío. Eso tendría que abrirse, pero pues no quiere. Ah. No, no se ha abierto. ¿What? ¿Por qué no se ha abierto? O sea, ¿por qué me deja salir de aquí, tío? No. No. Pues vamos a cargar. Porque hemos dado la vuelta entera. Vamos a cargar a ver si podemos ir por otro lado. De hecho, tenemos que volver. Porque no habíamos ido nosotros. Que era... Por aquí. Sí. Toma el tránsito. Tenemos que volver. Vamos a ver. Vale. No sé. No me he quedado pillado, pero bueno. Ah, por allí. Siempre se me pasa igual. Se me pasa ya por aquí cuatro veces, tú. Todas las veces igual. Pesadilla. ¿El bárbaro lo tengo equipado? Sí. Vale, hemos subido nosotros primero. Vale, aquí. Ahora por aquí tiene que haber una variación. Que me imagino que será por aquí, ¿no? Vale, por aquí. Sí, perfecto. Vale, por aquí tenemos que ir a la izquierda. Por aquí arriba, me imagino. Vale. Ahora sí vamos bien, gente. Ahora sí. Vale, si no recuerdo mal, esto era por aquí, ¿verdad? Vale, esto es para irse al lobby. Torres, sí. Vale, toma el tránsito al terminal espacial. Vale, podemos irnos hasta aquí. De hecho, a ver. Creo que vamos bien. Sí, tenemos que tomar el tránsito hasta... No sé dónde, pollas, ¿vale? Ahora lo veremos de nuevo. Y para aquí... Vale, ya está, ya está. Y tenemos que ir hasta Torres Címez o algo así, ¿vale? Vamos a volver al lobby donde están, digamos, todas las... Toda la atracción. Y ahí tenemos que coger la... El camino. Que de hecho esto es por... Vamos, que está. Vale. Vale, a terminar el espacial. Vale, vamos a terminar el espacial. Y a terminar el espacial vamos a ir a donde nos dice el objetivo, ¿vale? En este caso es a... Torre... Bueno, donde nos diga que es, ¿vale? De decir... Tremenda vuelta, ¿va? No, no, no. En principio está bien, está bien. Ya estamos aquí. O eso creo. Como no sea aquí... Tiene que ser al contrario. Así muy largo es el camino, también digo. Vale, aquí es. También tenemos que tomarlo. Vale. ¿O no? ¿Me he perdido? ¿Me he perdido? Te hemos perdido que el barco ha roto, tú. Tío, ¿dónde está...? ¿Dónde está...? No, esto no es, tío. Ah, sí, sí, es esto, es esto. Esto no es, tío. Estoy perdido. ¿Qué cojones, tío? Me he perdido, yo creo, eh. Estoy perdido, tío. O sea, yo quería llegar... ...a donde están todos los trenes, tío. ¿Qué cojones? ¿Sola y este? Me he perdido, tío. Me he perdido, primo. No puede ser, tío. He pensado que era aquí. Estaba entre los trenes y etcétera, pero no. Me he perdido. Toma, transito hasta la torre Címez. Es que no lo sé, tío. Vale, aquí es donde vamos a empezar nosotros la misión. Que vamos por aquí abajo, etcétera. Muchas gracias, Kirsa. Gracias. Estamos aquí en el alien, que nos hemos perdido un poquito. Estamos dando vueltas como un tonto. Gracias, Kirsita. Vale, es por allí. Pero, claro, estoy muy perdido, tío. ¿Dónde te digo? Me sonaba bastante raro que tuviera que ir tan lejos, ¿sabes? Para eso, pero bueno. Está aquí, coño. Siempre son todas iguales, tío. Vale, pues hemos ido por todos los sitios posibles, hábitos y por haber. Así que... Por aquí. Por aquí. Ah, es esta puta mierda, tío. ¿No se puede ir por aquí? Pues... ¿Cómo que no llegamos hasta aquí, tío? Ah, es por aquí. Qué gilipollas. Aquí es donde yo quería llegar, tío. Madre mía. Estoy más perdido que el barco de arroba. Vale, si no es este, que por cierto, no deja. No, tío. Me cago en la madre que me parió de aquí, tío. Buenas tardes a todo el mundo. Bien, bien. Sean bienvenidos. No puede ser que sea tan fácil como ir resto, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vale, pero por aquí no es. Porque por aquí está la mierda esta. Vale, hay un mapita. A ver qué no me aparece, así nos aclaramos. Está cerrado, abierto. Vale, por aquí. Vale, por aquí no se podía. Que aquí estábamos nosotros al principio. Vale, aquí estábamos nosotros al principio. Vale. Hubiera sido muy fácil ir por aquí. Pero por suerte, como siempre. Pues esto está quitado. Bla, bla, bla. ¿Cómo cojones vamos por ahí arriba? Vale, tenemos que ir por aquí. A la galería superior. Para luego bajar. Pero es que eso lo hemos hecho antes, tío. ¿Sabéis? Vamos a dejar. Perfecto. Aquí viene el tonto este. Ahí viene. Vale. Es base por aquí al final. Porque ahí no me deja, ¿verdad? No, ahí está cerrado. A la galería superior. Vale, es por aquí. Tenemos que ir a la galería superior, tío. La mala galería que me parió. Esto está todo cerrado. Sin entrada. Aquí tampoco. De hecho, ahí hemos entrado nosotros ya. Pues es que solo nos queda ir por arriba, ¿eh? No, para arriba. Yo no sé ni por dónde. Te digo, no sé ni por dónde. Ni por dónde te voy a ir, tú. Aquí. Vale. Bueno, estoy ultra perdido, tú. Tenemos que ir a la superior, por allí. Pero es que allí nos lleva a otra vez. Sí, es que por ahí hemos ido antes, tío. Vale, hemos ido antes por aquí. Pero es que tenemos que ir por arriba para luego bajar. Qué estrés. Qué estrés. Mira la pistola de esta, tío. Eres por la izquierda. Pero es que aquí no hay nada. Te digo que se supone que... No, por aquí ya hemos ido antes, tío. Vamos a guardar aquí otra vez. Igual es por aquí. Qué lío, tío. Más perdido que el Titanic, tú. Allá en mitad del mar con un hielito ahí. Todos los medios se chocan con él, tú te crees. Mira, tenemos que ir aquí. Es aquí, gente. Aquí. Tenemos que ir. Vale, por aquí hemos ido nosotros, ¿verdad? Vale, por aquí no es. De hecho, no se nos hemos venido por aquí. Vale, pues va a dar vueltas como tonto, tú. ¡Ay, Dios santo bendito! Es que esto es muy grande, tío. Vale. A la izquierda no hay nada, ¿verdad? No, no hay una mierda. Solo queda ir por aquí. Sí, solo queda ir por aquí. Que esto es... Al corredor de suministros. ¿Será por aquí? No tengo idea, la verdad. Vale, esto, vale. Ahora esto baja de nuevo. Vale, hemos subido para volver a bajar. Vale, vamos bien. Esa está bien. Solo queda este lado, porque por aquí no se puede ir. No, por aquí no se puede ir. Otra vez. ¿Estamos aquí? Me voy a cagar en su puto madre, tío. Otra vez estamos aquí. Es que aquí es donde hemos llegado antes, gente. Que estaba bloqueada la mierda esta. ¡Qué estrés! Ahora creo que a la derecha estaba el camino. Se supone que sí, pero estaba bloqueada. Me decía que no se podía ir. ¡Y ahora sí me deja! Tío, antes se ha bugueado, tío. Antes se había bugueado... O eso, creo. Parece que hemos pasado por aquí. No sé, tío. Yo me siento ya... No, me siento que... No, era por aquí. No, tío. No sé, me siento que pasa por aquí... ...10.000 veces, tío. No, vale. Pues si por aquí no es, no pasa nada. Que no cuida el pánico. Estáis conmigo, eh. Chavales, no preocuparse si estáis conmigo. Es una persona que se orienta bastante bien, entre comillas. Cuando te diga que estamos perdidos, la hemos liado, entonces sí que cundo el pánico. Vale, de momento nada. Es que me suena a la revista, tío. Me he pillado muchas veces ya, tío. Perdido, tío, gente. Es que otra vez tomo aquí. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios santo, bendito! Es que no sé, tío. Joder, hermano. Estamos perdidos. ¿No hay más salidas para aquí, entonces? Aquí le he dicho, venga, hemos subido para volver a bajar. Bla, bla, bla. El hombre ha tirado. Los putos caminos estos, tan putos mal hechos, tío. Joder. De locos. Tenemos que llegar aquí. ¿Cómo mierdas? A la galería superior. ¿Qué cojones, tío? Estoy más perdido, gente. Otra vez que miro la caja esa. Otra vez para aquí, pesadilla. Vale, vamos a hacer aquí. Espérate, vamos a hacerlo bien. Vale, ¿yo dónde cojones he guardado? Aquí. No, ahí no he guardado. Tenemos que llegar hasta aquí. Por esta zona. Si esto estuviera bien hecho, pero no. Está en puto 2D raro. Parece que estamos todos en el mismo plano. Y no es así. Vale, a ver. Tenemos que llegar a esta zona. Vale, galería superior. Vamos a ver. Es hora de ver un gameplay. ¿Me podéis ver? ¿Cierto? ¿Me podéis buscar un gameplay? Bueno, es que no vais a encontrarlo, tío. Porque hasta llegar a esta zona... Llevo unas 7 horas de juego, ¿vale? Vale, aquí tiene que haber una puta salida, tío. Vale, hemos venido por aquí atrás. Vale, justo aquí es donde hemos guardado. Vale, aquí es donde hemos guardado nosotros. Es como una perrera esta rara. Vale, esta es la perrera rara, vale. Vale, esta es la perrera rara. Aquí no habrá nada, ¿no? No, no, no creo que sea bug, gente. Vale. Salidas que hay. Ahí está tanto ese. Allí no se puede ir, ¿verdad? No se puede ir. Solo se puede volver por aquí. Aquí hay algo. No, aquí hay algo, gente. Sí, gilipollas, tío. Ese es puto inútil, pero... Placa identificativa. Y ahora esta puta placa, ¿dónde coño va, tío? Ves, en esta planta no es. A ver. Vale, aquí tenemos una. Vale, a ver. Vale, es justo aquí. Vale, espérate. Vale, aquí hay otra. Vale, este es el planito de los huevos. Se supone que si vamos rectos podría funcionar, pero esta no se abre, ¿verdad? Esta no se abría. A ver si se abre. No me lo creo, tío. No me creo que haya sido un gilipollas, ¿verdad? A ver. No, tío, sí. He empezado a dar vueltas por toda la cara cuando esto está abierto de primera, tío. Me irá por aquí. Soy tonto, tío. Hasta, vamos. Ay, Dios santo, bendito hermoso. Ya está, ya está, gente, ya está. Qué madre mía la empanera que me ha llevado. Tío, ¿cómo coño he dado esas vueltas tan raras que no he podido ir por ahí, tío? Todo el rato lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dios santo. Es esta de la izquierda, es esta por aquí, tío. Ya está. Ahora hay que dar vueltitas hasta que vengan los tontos estos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú te crees, tío? Todas las vueltas que habré dado. Hay tiempo perdido, tonta. A mí tiene que venir los dos para el mismo sitio, ¿eh? Ya están los dos aquí, perfecto. Hola, buenas tardes. A ver si viene ya. Ya está, ahí casi ha llegado. Está casi, casi. Vale, ahorita. ¡Abre! Nada, no quería abrirse ahora. Vale, venga. Ahora ya se abre. Perfecto, ya está. Ya podemos ir. ¡Vámonos, let's go! ¿Tú te crees la que he liado, tío? ¡Uf! Digo, pensaba, digo... No se sabe, me había acercado y no se habrá abierto porque no me he acercado suficiente. Pensaba que no sabría. Y en plan, digo... De locos, la verdad. Un camino tan simple como ir recto, ¿sabes? Que me he recorrido el Sebastopol cuatro veces. Tú me lo sé, me moría ya. Qué pesadilla, la verdad. ¡Ay, Dios santo, Edito! He cogido una chapa identificativa. Saber de qué es. Saber para qué es esa chapa. Que lo mismo no sirve para nada, ¿sabes? Te escucho. Sí. Yo veo actividades en los terminales de los niveles superiores de Sigson Synthetics. Rip, no creo que pueda ser la... Ricardo, necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de que dé un cu... ¿Estás lleno de muertos? ¡Esto es una mierda! ¡Concéntrate, Ricardo! ¡Si Samus consigue hablar con Apolo, puede que consiga detener a los androides! ¡Y todo esto habrá acabado! ¿Ya? Vale. En good example, I'm Sicsson Synthetic. ¿Dónde está Sicsson Synthetic el huevo? ¿Sicsson...? ¿No me he marcado o qué? ¿Me faltaba ya? ¿Contón de tránsito? No. ¡Tobal! Sicsson Synthetics. Aquí es. Aquí. ¿No me lo pones, tú? Es izquierda, tope. ¡Sicsson Synthetics! Okidoki. Vamos a ir por aquí arriba. Derecha. La segunda derecha en principio. ¿Cuál es el ascensor que va a Sicsson Synthetics? Y a buenas horas, ¿eh? Cuando ya lo he visto yo. Gracias por la ayuda, ¿eh? Aquí sí. Hay que entrar, hay un alien, pero ya no hay. Así que ahora ya estamos más seguros. Vale, ahora sí. ¿Es este? Sicsson Synthetics. Vale, bien. Facilito, facilito. Facilito. Vamos a recargar esto bien para tener a tope. Perfecto. Nos ha llegado a esa tope. En principio, ¿alien ha muerto o eso creemos? Ya digo yo que no creo que haya muerto, la verdad. Por el hecho de que, en fin, es un juego de unas... No sé cuántas horas son. ¿18, 12, 15? Y llevamos unas 7 y en plan, no puedes haberte... Uy, ¿qué le ha pasado a este? Está haciendo mal amares. Vale. Vale, 8-3, 8-3, 8-2. Vale, eh... Recuerda, ¿vale? 8-3, 8-2. 8-3, 8-2. Sordemos el bimbo, bimbo. La, 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 la... A ver si corta esto, eh, tío. No se lo pasó en 8 horas, sí, claro. Pero haciendo ahí una pedazo de... Entonces digo... 8-3, 8-2. Mirad, 8-3, 8-2, coño. Tío, eh... 8-3, 8-2. Vale. Era solo esto, ¿verdad? Sí, porque... Ah, no. ¿Esto qué, dónde es? Ah, eso para ir al otro lado. Vale, es para aquí. Eh, por aquí, por aquí. Me voy a dar por aquí para pillar. ¡Ahorita fuera el demonio! Facilito, facilito. Son algo real en la cama, tío. Súper extraño eso ahí, ¿no, tío? Vale, aquí es, ¿vale? Vamos a tener que escalar. Escalemos un poquito. Lo he dicho, el tema del alien no creo que haya muerto. Habrá más o ese se habrá salvado. Vaya. No me creo que un juego de alien no dure alien hasta el final, ¿sabes? Vale. No te caigas, por favor. Buena caída, hermano. ¡Pobre que te quemas! Bueno, pensaba que iba a salir como las películas del fuego para arriba, tío. Ahora tenemos que seguir subiendo, ¿no? Aquí tengo el puto vengas, tío. ¿Aquí no hay nada que hacer? Ah, sí, por aquí. Tío, tío, qué raro, ¿no? Casualmente este agujerito que he puesto aquí está un... Ok, vale. Vale, vamos por aquí. Voy a ver si me dejo algo más, pero no. Pues... 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 Pues...